¡Feliz día, queridos radioescuchas de UMESIT Radio! Estamos en una nueva semana, iniciando con todo. Han vuelto los desaparecidos del programa de tecnología en acción. Ya nos tenían abandonados, pero pues estaban remodelando todo el set, como podemos ver. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos invitados nuevos, tenemos un copresentador que nos acompaña. No sé qué pasó con Ociel, Ociel, por favor déjanos saber dónde es que andas. Y bueno, vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, porque también todo este tema del medio ambiente, de la parte ambiental, es muy importante siempre mantenerla. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Población, pero pues voy a darle la palabra al profesor Tamarena para que nos amplíe un poco más y nos presente a nuestro invitado. Claro que sí, buenos días, ¿cómo estás, Lynn? Lynn, no estábamos tan perdidos. La verdad es que estábamos haciendo una remodelación en el estudio, ya tenemos estudio nuevo y Ociel no se ha ido, Ociel hoy le dimos libre, porque también queremos darle la oportunidad a una persona que no solamente va a ser invitado de hoy, va a ser invitado frecuente. Él va a ser también copresentador, Cristian Elizondo. Cristian maneja diferentes temáticas. Cristian estudia periodismo, también estudia derecho, es ambientalista, está involucrado con temas que tienen que ver con el área ambiental, la gestión, impulsando siempre la participación de los jóvenes en actividades que promuevan la conservación. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a los amigos oyentes en este momento. Contento de estar por acá con todos ustedes. Para aportar ese grano de arena a que concienticemos, es muy importante conservar el medio ambiente. Más que todo, estamos aquí para educar y hacer conciencia a esa población, a esos amigos que nos escuchan a través de esta emisora, que es importante tener un compromiso con la naturaleza. Gracias por la oportunidad y mi nombre es Cristian Elizondo. Bueno, Cristian, Cristian se va a convertir en participante frecuente. Gracias, Cristian, por aceptar la invitación para participar en este programa de Tecnología en Acción de UMESID Radio. Como todos sabemos, son programas de corte académico y que tratamos de involucrar a todas las carreras que tenemos en la facultad y también tratamos de vincular a la sociedad. En este caso, Cristian nos representa esa voz independiente que hará sentir esa información que todos necesitamos saber. Y claro que con los vínculos que tiene de periodismo, de derecho ambiental, va a formar parte en buena medida de nutrir de información a nuestro programa. Bueno, Cristian, te explicamos un poquito cómo funciona el programa. Tratamos temas generales que tienen que ver con diferentes temáticas de las carreras que tiene la facultad. Tenemos la carrera de sistemas, diseño gráfico, producción audiovisual, gestión ambiental, edificaciones eléctrica y electrónica. Siempre tratamos de traer temas variados. A veces podemos tener estudiantes, podemos tener docentes, podemos tener personas externas. Y tratamos de hacer un programa bien dinámico, que sea tipo conversatorio, sin un guión predeterminado. Y siempre tratando de resolver esas preguntitas que todos nos hacemos en casa, de cosas que quizás no sabemos y nuestros invitados no las pueden aportar. Y empezamos siempre con una frase. Entonces, la frase del día de hoy dice lo siguiente. Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Y esta frase siempre la utilizamos como preámbulo para el tema que queremos. El día 12 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. La población que tiene que ver con todas las problemáticas que tiene la comunidad en estos días. Y uno de esos tiene que ver con la parte de medio ambiente. ¿Qué información nos tienes tú, Cristian, en cuanto a esa parte de las problemáticas que más se le presentan a las comunidades hoy en día? Y sobre todo con la situación que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, del COVID-19. Claro, mira, las problemáticas son tantas que a veces el gobierno central no las puede abarcar o no las puede cubrir todas. En unos días me contacta, es una experiencia muy personal y la quiero comentar hoy con los amigos oyentes. Hace unos días me contactó una persona, quedó sin trabajo casualmente en medio de la pandemia y ha tenido una mala suerte, vamos a llamarlo así, mala suerte, porque ha habido en tres lugares. Y en esos tres lugares el tema de la moratoria no lo ha podido cubrir todo. Entonces, los echadores de la casa son cinco miembros de una familia y ayer me contacta a través de una página que tenemos donde me dice que la estufa se le dañó. Entonces, ahí empezando con eso, mira que cosas pequeñas y me gusta mucho investigar también, un día de esto ingresé a Concerta, a estas páginas, el tema de los empleos. Hay muchas personas titulando, hago lo que sea, sé hacernos, qué cosa. Entonces, es importante que veamos y que conozcamos también la realidad de la población, porque a veces no podemos tomar decisiones solo sin consultarla. Nosotros tenemos que consultar a la población y ver la realidad que estamos enfrentando. Hay realidades de pobreza, realidades de educación, realidad e incluso del medio ambiente donde las personas no saben concientizar. Esto porque es un compromiso que tenemos que tener toda la sociedad, los jóvenes, las personas adultas. Esto tiene que arrancar de casa, primero tener un compromiso y valorar lo que tenemos. Si tenemos un teléfono no avanzado, hay que valorar eso porque otras personas quisieran tener, incluso tener un teléfono para, por lo menos por mensaje de texto. Entonces, valorar las pequeñas cosas que tengamos. ¿Consideras tú, Cristian, que esa cantidad de problemas que vivía la población mundial? Antes se decía que había pobreza, que había problemas de salud, de educación. Con la pandemia se ha duplicado esa situación. Podemos ver el tema de educación. Yo creo que ha dejado muy en evidencia la inequidad en la parte educativa ahora con los colegios de educación pública y los accesos que tienen los jóvenes a tecnología, a internet. ¿Cómo el Ministerio de Educación va a enfrentar esta situación de poder que nuestros niños estudien, sigan estudiando y ahora no tener acceso? Porque no lo pueden tener o no lo han tenido. Entonces, ¿crees que se han incrementado esas problemáticas que vivía la población con la pandemia? Sí, el tema educativo, ningún centro educativo, ninguna universidad estaba preparada para enfrentar esto, lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, es importante, incluso ha llevado al Ministerio de Educación de diferentes países a ser creativos en implementar nuevas medidas para el tema educativo. Si la educación de nuestro país hasta el momento estaba mal, podemos ver que pudo empeorar, porque el actual presidente mencionó también que iba a ser la estrella de la educación, iba a ser la estrella que iba a iluminar su gobierno. Y hemos visto, sinceramente, que no ha sido así. Entonces, ha habido mucho descuido en el tema educativo. Aquí hay que tener una sensibilidad con esas personas de las comarcas. Esas personas no tienen internet, no tienen acceso a un Zoom, no tienen acceso a esta plataforma. Entonces, incluso no llega el suministro eléctrico. Es muy importante, y yo felicito la iniciativa de educar a través de esta plataforma, radio, internet, televisión. Pero hay que ver también las personas que viven apartadas, las personas que viven en las montañas, que no tienen acceso a esta plataforma. Entonces, ¿cuál es la medida que se le ha dado a esas personas? Entonces, yo a lo personal dije que así mismo como agarraban esos helicópteros para ir a repartir bolsas de comida, para repartir todas estas cosas, era importante agarrar esos helicópteros y llevar incluso los módulos a esas áreas apartadas de la ciudad. Entonces, tener ese compromiso, ha habido un desgaste total en tema educativo. Lo hemos visto hasta el momento. Entonces, para mí, en lo personal, no hay nadie en quien monitoree una clase de español que se dicta día de la semana. Entonces, es importante tener ese compromiso de educar a la población. La ministra también ha dado un informe que ha habido un avance bueno en el tema educativo, pero en realidad los estudiantes dicen otra cosa, incluso hay estudiantes que se graduaban este año. Cristian, ¿cómo podemos hacer nosotros como sociedad, independientemente de las acciones que pueda tener un gobierno? Porque eso no lo podemos cambiar. Ahí se dice que una golondrina no hace verano, pero hay situaciones macro que le incumben al gobierno. Pero hay cosas muy puntuales que nosotros como sociedad, cada uno desde su unidad puede hacer. Y yo creo que sería importante que nosotros podamos dar como esos mensajes y esas orientaciones para qué puedo hacer yo desde mi casa. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación donde existen tantas situaciones de pobreza, de familias en riesgo y que se han incrementado las problemáticas que debía la población anteriormente ahora se han incrementado? O sea, ¿cuáles serían esas orientaciones que podríamos hacer en temas, por ejemplo, cómo puedo hacer yo para ser solidario con las personas que no tienen, con las personas que necesitan ayuda? Y si yo tengo un poquito todavía, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué aconsejas tú? Mira, como lo dices, una golondrina no hace verano y hay que empezar con pequeñas acciones. En el lugar o donde estemos viviendo, en una barriada, donde sea. De ahí tenemos que arrancar a ser solidario. Empezando con pequeñas acciones. Si un vecino necesita tal cosa, ayudarle a ese vecino. Mira, que hay muchas personas que se pueden ahogar un vaso de agua o que no saben trabajar en muchas personas. Y es muy importante reconocer que hay gente que en este momento está sabiendo lidiar con ese compromiso. Incluso yo quiero felicitar a tantas ONG que se han unido a esta causa, donde se han unido con el tema educativo, se han unido con el compromiso del Panamá Solidario, que estamos necesitando. Y es ahí donde vemos esa sociedad preocupada. Y hay muchos jóvenes que han arrancado con pequeñas acciones. Y eso es importante. Y ahí es donde tenemos que valorar esas acciones. Hemos visto diferentes ONG que tienen 10 miembros que han puesto a su disposición a trabajar por el país, a trabajar por esa nueva generación. Y hay que reconocer, hay muchos movimientos juveniles que están trabajando con el compromiso de educación. Y el Ministerio de Educación le ha dado esa oportunidad a que puedan aportar ese compromiso y ese trabajo, esa estrategia que tienen para mejorar la educación. Al igual Construyendo Futuro. Construyendo Futuro es un movimiento que tiene un compromiso a que todos los jóvenes puedan terminar sus estudios. Entonces, imagínate, y esto te lo quiero decir hoy a los amigos radio oyentes, hay jóvenes que tienen 25 años, 21 años de edad, y no han terminado sus estudios de secundaria. Entonces, esto es alarmante para la población. Esto es alarmante para el Ministerio de Educación, porque esto se viene dando desde el 2010 hacia acá. Pero hay que saber cuál es la problemática o cuál es la situación que está abarcando esto que los jóvenes no han terminado los estudios. Entonces, nosotros hemos realizado una encuesta donde abarca y donde señala que la gran parte de esto es que los jóvenes dejan sus estudios para conseguir un empleo, conseguir ese ingreso económico a su familia y a sus hogares. Es importante tener un apoyo financiero para esos jóvenes que están estudiando, ya sea en la universidad, ya sea en los colegios, porque no sabemos qué está enfrentando ese joven en su hogar. Muchos han agarrado la batuta de ser ese padre de familia, llevar el ingreso mensual a sus hogares, pagarse, incluso a sus propios estudios. Entonces, hay que darle ese incentivo, ese apoyo económico a todos los jóvenes que tienen esas ganas de salir adelante, esas ganas de triunfar, esas ganas de prepararse para ser un líder en el futuro. Cristian, tú formas parte de un movimiento, lo has mencionado mucho. Es importante, este programa te lo estamos dedicando a ti para que te conozcan y una vez que te incorporas al equipo de Homesin Radio, del programa Tecnología en Acción, puedas llevar esa voz independiente en los comentarios. Cuéntanos un poquito de ese movimiento, cómo te vinculaste a él, qué hace el movimiento, qué acciones ejecutan. Yo sé que estás involucrado también mucho en el tema ambiental, me gustaría conocer esa parte también. Bueno, gracias por la oportunidad, me siento muy contento por dar a conocer este trabajo que estamos realizando a nivel nacional. Actualmente contamos con 15 miembros en diferentes provincias del país. Es quien les habla, es el presidente fundador de este movimiento y nace con el propósito de ayudar a esas personas que nos han escuchado. Nuestro pilar fundamental es la educación, donde buscamos, como ya lo había mencionado, donde buscamos que todos los jóvenes puedan terminar sus estudios en secundaria y una vez que terminen la secundaria no se queden ahí parados, sino que se integren a cualquier universidad pública o privada del país. Ese es el primer punto. El segundo punto, buscamos concientizar a la población con el medio ambiente. Hacemos talleres educativos, certificados por algunas universidades públicas y privadas. Tema de clasificación de desechos. Vamos a hacer también algunas artesanías con botellas, plástico, con toda esta materia desechada. Y el último punto es pobreza y desigualdad. Hay muchos jóvenes que les ha tocado o les ha sido difícil salir adelante o buscar incluso un espacio radial como este. Hay muchos jóvenes que no han sido tomados en cuenta. Y ese es el punto de nosotros, que esos jóvenes sean tomados en cuenta e incluso que tengan las mismas oportunidades de participación, ya sea de opinión, ya sea de voto, y que se puedan integrar a esta sociedad porque hay muchos jóvenes que han sido excluidos, como ya lo mencioné, y donde solamente se les busca incluso cuando hay algún convenio político o cualquier otra cosa. Entonces, es importante reconocer el trabajo importante que tenemos todos los jóvenes en esta sociedad. Estamos trabajando ahorita mismo con Naciones Unidas, donde tenemos un compromiso amplio con la educación. Nosotros hemos aportado incluso el tema actualmente de COVID, donde hemos conversado con algunos miembros de Meduca y hemos señalado ese compromiso que tenemos con la educación y el medio ambiente. Una pregunta que sí quisiera, y en esto, Lynn, también me gustaría escuchar tu opinión. Yo creo que todos los días cuando vemos el noticiero, lo escuchamos, leemos las noticias, quedamos alarmados por la cantidad de contagios, todos los días hay un incremento en los mismos, pero también vemos que hay un poquito de, quizás, falta de conciencia de la población. Y yo he visto que prácticamente los contagios tienen nombres de pobreza. Los corregimientos donde mayor cantidad de bolsas de pobreza hay son los que mayor contagio. ¿Cómo podemos nosotros, o qué opinan ustedes de estas personas que no siguen las restricciones sanitarias y no nos ven abarriadas? Creo que este fin de semana observamos en las noticias una gran cantidad de fiestas que se dieron, de actividades. O sea, ¿qué mensaje le daría? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es una falta de conciencia o es una necesidad que tiene la persona de ese aislamiento que tienen y han recurrido a esto? No sé, Lynn, dime tu opinión. No sé cómo es, por donde tú vives, si has observado esa quizás... Yo le llamaría irresponsabilidad porque yo he visto personas paseando sus mascotas, pero sin ningún tipo de protección. De verdad que es muy cierto lo que dice el licenciado porque yo siento que es falta como de conciencia, un poco también falta de cultura. La verdad es que a veces uno piensa que de repente estamos exentos y que esta situación solamente se vive en lo que son las áreas marginadas, pero no. Por lo menos en mi caso, por el área donde yo vivo, pasa mucho ese tema de las mascotas. A veces las pasean hasta cinco o seis veces y yo digo, wow, o sea, yo entiendo que de repente a veces uno tiene ciertos hábitos y rutinas, pero a veces tenemos que moderar ese tipo de acciones. A la vez también veo mucho el tema de que se reúnen, hacen asados, hacen actividades y pues sí sabemos que a veces a ciertas barriadas por el tipo de nivel socioeconómico que tienen pues no ingresan tanto a esta vigilancia de policías y demás. Pero pienso que eso, más que alguien te esté vigilando, queda como en cada persona, ¿no? De que tengas esa conciencia y que pues sepas que realmente se deben cumplir estas medidas. La verdad es que siento que es mucha falta de conciencia. Cristian, Cristian no está en Panamá, ¿verdad, Cristian? Mira, es difícil adaptarnos a esta situación donde nadie, como lo he dicho, nadie estaba preparado e incluso se nos ha hecho fácil para mí, que me gustaba tanto estar en la calle, hacer diferentes actividades con mis amigos. Entonces es difícil adaptarse a ellos. Llevamos el compromiso de concientizarnos, primeramente el compromiso que cuando salimos de nuestros hogares a nuestros trabajos, a cualquier punto, tener ese compromiso que en la casa nos esperan. Tenemos familia, tenemos primos, sobrinos e hijos, donde tenemos que cuidar a nuestra familia y tener esa sensibilidad en nuestro corazón. Tener una medida, más que todo, de cuidarnos y cuidar a la gente que no nos rodea. Hay personas que han, como lo mencionó la compañera, donde han ido a piscinas, se han bañado en la playa, han tenido incluso, yo he visto en algunas canchas jugar voleibol, donde no están ni utilizando mascarilla ni bote. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Yo hace unos días salí aquí en las calles de la ciudad y me preguntaba, ya casi parecía que estábamos normal, que no había COVID ni nada, porque había un tranque enorme. Un tranque que me recordaban cuando estábamos antes de la cuarentena, antes del COVID. Y era muy bonito de que ya estamos realizando la normalidad, pero estamos realizando la normalidad, pero sin ese compromiso de cuidarnos y tener esa medida de higiene que estamos necesitando para prevenir el COVID. El COVID, más que todo, es una enfermedad, como ya lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Corte Mundial de la Salud, hay que vivir ya con el COVID. ¿Cómo vivir con el COVID? Saber vivir con cualquier enfermedad, teniendo su compromiso, con el tema de higiene, lavarse las manos cada 10 minutos, 5 minutos, desinfectar todos los productos. Entonces, imagínate que casi nadie tampoco estaba acostumbrado a desinfectar todo un super completo, desinfectar los productos que traían del super. Entonces, da risa, da risa esto, pero tener un compromiso con la salud, de cuidarnos a todos, de cuidarnos a todos y salir a la calle, pero tener ese riesgo de no contaminarnos, porque lo que tocamos, ya sea para recargar la tarjeta del metro, ya sea para pasar la baranda en el metro, o cualquier cosa que haya en la calle, desinfectarnos de una vez nuestras manos con gel alcolada o alcohol. Algo que me llamaba mucho la atención, Lizzie, y que le quería comentar era que ya ciertos comercios están tomando pues también estas medidas un poco más, con más presión, porque la verdad es que había como mucho descontrol, como está el cuento de que la mayoría de las personas tienen salvoconductos y que pueden estar en la calle, habían días de hombres que estaban mujeres, días de mujeres que estaban hombres. Entonces, he visto mucha conciencia en los comercios, que a pesar de que la persona cuente con un salvoconducto, si no tiene el género, pues no los dejan acceder, y me parece correcto, porque así tú también como que culturizas un poco a la población y pues los hacen entrar un poco en razón. Entonces, a veces es tedioso porque digo, ¿no? Es como que es mi único día que puedo salir, pero al final, pues nos toca cumplir con estas medidas de protección. Sí, yo creo que cada uno tiene que establecer su perímetro de seguridad, nosotros somos la primera línea de seguridad que debe haber, y créanme que para todos ha sido difícil. Yo antes, cuando hacía súper, lo que más me era tedioso era ir a súper. Ahora, lo más tedioso para mí es cuando regreso del súper, porque es todo un protocolo para limpiar, para secar, y antes yo podía ir varias veces a la semana, ahora trato de ir un solo día, y trato de como dosificar el día que voy a salir y tratar de hacer todo lo que pueda hacer por medios electrónicos, lo hago por medios electrónicos, y yo creo que todos hemos quedado en esa situación porque la cantidad de contagios es demasiado, y todos los días vemos X cantidad y en aumento, y quizás para muchos, yo he optado por quizás no ver noticias tan frecuentes, porque sí me entraba una situación de desaliento, de pensar cuándo va a parar esto, ¿no? Entonces, pero creo que cada uno tiene que establecer sus perímetros de seguridad y sus cuidados, y saber que tiene que cuidar a su familia, porque, como digo yo, si me voy a pasear el perrito, no llevo mascarilla, y alguien me saluda, o alguien pasa cerca de mí, yo regreso a mi casa, y las personas que estén en mi casa, aunque no hayan salido, las pongo en riesgo, entonces yo creo que cuando tengamos esa conciencia ciudadana y familiar, yo creo que ahí es donde van a comenzar a disminuir los casos, pero, y yo creo que las cifras son importantes, porque en la medida que las personas ven las cifras, se están alarmando ya, yo creo que ya el sistema de salud está llegando a un tope, y va a llegar un momento en que van a tener que seleccionar a quienes van a atender, que ojalá no lleguemos a esa situación, pero bueno, son situaciones que estamos viviendo, son situaciones que se enfrenta la población hoy en día, y la población mundial, por eso que quisimos escoger el tema del Día Mundial de la población, porque creo que este año es un año diferente, un año en el que toda la población mundial ha entrado como en niveles de evaluación de prioridades, y como decía Cristian, yo creo que ahora la gente valora muchas cosas, un abrazo, un saludo, las cosas más sencillas que antes las teníamos cotidianas, como ir al parque, ir a caminar, ir a una playa, ahora lo vemos como tan lejano volver a hacer eso. Y nos volvemos más empáticos, Liz, porque definitivamente que a veces nos faltaba pues como esa sensibilidad, y ser un poco más humanos con las demás personas, éramos muy fríos, pero todo esto pues nos ha hecho pues entender que ahorita mismo todos somos vulnerables, y que al final estamos para ser solidarios, y yo pienso que muchas veces tenemos, y no sabemos cómo aprovechar esas cosas que tenemos, entonces creo que esto nos ha dado mucha lección, esta pandemia nos ha enseñado demasiado a todos. Sí, pero yo creo que también la lección tiene que perdurar, porque el ser humano es muy dado a reaccionar en el momento, como decían las abuelitas, se acordaban de Dios cuando estaban en problemas, y luego volvíamos a hacer lo mismo, yo creo que todas las lecciones aprendidas deben perdurar. Cristian, el tema de ambiente, yo te comentaba cuando estuvimos hablando previo al programa, que qué cosas podemos hacer nosotros en nuestra casa, ya que quizás hay personas que tienen mucho tiempo libre, quizás no tanto tiempo libre, porque muchos estamos en teletrabajo y es prácticamente todo el día, pero también tenemos que buscar actividades que nos distraigan un poco, de la atención del trabajo, y una de esas puede ser el tema de la agricultura, todos tenemos un pedacito de terreno en esta casa, o tenemos una maceta, qué podemos hacer, darnos como recomendaciones de cosas que podemos tener, incluyendo las personas que viven en apartamentos, que el único espacio que tienen es un balcón. Sí, mira, muchas personas incluso se han puesto creativas en esta cuarentena, que han llevado a sacar talentos que ni sabíamos que existían, y es muy importante tener esa sensibilidad con el medio ambiente, donde como mencionas, las personas que viven en apartamentos, que incluso viven en casas de barriada, o que tienen grandes terrenos en fincas y demás, saber aprovechar la tierra, saber aprovechar ese pequeño espacio que tienen para sembrar cualquier producto, es importante y las medidas que hay que conocer, las personas que viven en apartamentos, es un balcón pequeño, un espacio limitado, qué productos se pueden sembrar en ese lugar, mira, tener un pote con visibilidad de luz, luz solar, tener cerca agua potable, digo agua potable porque si vamos a buscar agua en la lavandería, o agua en la cocina, mientras que cargamos todo el agua, vamos a mojar todo el tema de la sala y todo, entonces tener una pluma cerca del balcón, para así mismo hacer el río de plantas, los tomates son un producto que consumimos casi todos, tomates pequeños y tomates grandes, este producto nace en cualquier lado, siempre y cuando se le dé el cuidado que requiere, incluso personas que viven en balcones, que viven en casas de barriada, pueden sembrar este producto, y créanme que van a consumir un producto casero, hecho, perdón, sembrado en casa, de manera orgánica, y es muy bonito hacer este siembro, sí, entonces, también los girasoles, los girasoles son productos que se pueden consumir, se pueden tener adornos, y nacen en cualquier parte, en una maceta, en terreno, grandes o pequeños, entonces, darle ese cuidado, para que el girasol pueda germinar, y dar su flor, el otro producto sería jengibre, donde nace, y lo que hacemos con jengibre, sería té, sería cualquier cosa que, que es abarcarlo en este producto, y él nace en cualquier parte, en departamento, entonces, tener ese compromiso en un lugar pequeño, o ser creativo, ponernos creativos, los envases de la botella, en esta cuarentena, hemos consumido de más, de más soda, de más tetrapak, cosas de más, entonces, ¿qué hacer con esa basura, o con eso que nos deja, claro, entonces, la botella, uno la corta por la mitad, y puede hacer una mitad de botellas, o hacer una encima de la otra, y créame que puede hacer un cilantro, puede hacer incluso, este tema de ají, también puede pegar ahí, el ají es una planta que crece, a su cantidad de tierra, si tiene poca tierra, el ají crece pequeño, si tiene bastante tierra, el ají crece más grande, entonces, si se le pone una botella, un plantón de ají, créame que va a tener, un palo de ají pequeñito, y va a dar el producto, entonces, saber utilizar, utilizar estas cosas, y créame, que en ninguna parte, es limitado para no sembrar, cualquier punto, o donde estemos, se puede sembrar, y se va a cosechar, ricos productos, y productos caseros, y buscar información también, porque quizás, algunos no tengamos experiencia, o soñamos conocedores, de cultivo, pero yo creo que si buscamos en internet, cómo sembrar tomate, cómo sembrar ají, cómo sembrar, ahí podemos obtener información, de qué tanta luz, necesita esa planta, si la podemos colocar, de manera interna, o externa, qué tanta cantidad de agua, también el tema, del abono orgánico, que lo podemos hacer, con los desechos, los desechos, de la cáscara, de la fruta, de los vegetales, de las cáscaras, de los huevos, yo creo que, es un poquito también, investigar, y adentrarnos, a esa temática, por ejemplo, cómo obtenemos, la semilla del tomate, si tienes un tomate, que compraste, que no está refrigerado, obviamente, cómo hacemos el ají, si le podemos dar, como esos tips, yo sé que Lynn, está tomando como apunte, porque ella va a ser su, yo estoy aquí, ajá, sí, bueno, mira que, actualmente, yo estaba, hace unos días, en Chiriquí, y me tocó sembrar, incluso, en un pequeño terreno, otoe, pero, no sabía, cómo sembrar el otoe, y hay que tener un tip, para sembrar, este plantón, el otoe, en la semilla, es donde, hay dos partes, en la parte de donde está la comida, y la parte que está en la cáscara, entonces, saber cuál es la parte que va para la tierra, o cuál es la que tiene que, donde nace la semilla, entonces, no sabía, cómo sembrar el otoe, investigué en internet, y me dio, el resultado, que el otoe, tiene que, la parte donde está la cáscara, se pone, donde está la tierra, para que, la comida, parece que de ahí nace, o germina la semillita, el tema de los ajíces, una vez que, estos ajíces, no tienen que estar fríos, incluso, los pimentones, que compramos, en los super, pueden nacer, siempre y cuando, los sequemos al sol, tener esa, tener tres días, secarlos al sol, y él nace, él nace, regado, o sembrado, pero siempre y cuando, le demos ese seguimiento, el tema del tomate, también hay que darle, ese procedimiento igual, hay que secarlo al sol, para que, se le quite, la pequeña baba que tiene, y así puedan hacer, los productos también, que no son secados, pero, hay una, una debilidad, cuando productos, se enriqueen así, con la baba, y con este líquido, siempre nacen, dañados, tienen alguna enfermedad, de hongo, o cualquier, tipo de bacteria, entonces, es importante, secarlos al sol, para que el producto, pueda nacer, sano, y pueda nacer, con un color, muy reluciente, entonces, ese es el tip, de, cómo sembrar, estas semillas, y para lo que son, muy interesante, dicen eso, eso es un tip, que te toca tomar en cuenta, y para lo que son, quizás un poquito, más especialistas, y tienen esa oportunidad, tienen ese ingreso, también pueden acercarse, a algunas de las casas, que venden productos, que sean de cultivo, hay muchas conocidas, y he visto, los sobrecitos, de semillas, cuando yo voy a comprarle, la comida, a mi gata, y la arena, yo he visto ahí, en la repisa, las semillitas, pero bueno, ya esos son, especialidades, si no tenemos, esa oportunidad, lo podemos hacer, de la forma artesanal, como dice, Cristian, sacando las semillas, poniéndolas a secar, consiguiendo, una buena tierra, un buen abono, y obviamente, que estar pendiente, porque hay insectos, que se pueden, comer estos cultivos, entonces yo creo que, es una buena forma, de distraernos, una buena forma, también de aportar, y yo creo que, cuando veamos los frutos, de lo que cultivamos, eso nos va a llenar, de satisfacción, porque siempre, es regocijante, ver, que de nuestras manos, sale algo. Claro, yo tengo sembrados, como le dije, tengo todo, tengo yuca, e incluso, cuando estaba en Chiriquí, ahora que, me encuentro acá en la ciudad, yo estuve, la iniciativa, de buscar, unas plantas, que creo que se llama, matapalo, no sé cómo se le puede llamar, o espíritu santo, no sé, entonces, busqué esas matas, en la finca, en terreno, donde las llevé, incluso a mi casa, donde tengo ya, varias colecciones, de todos los colores, y diferentes modelos, y me puse creativo, en buscar estas plantas, donde mi abuela me decía, esa planta la puedes vender, incluso para, que te paguen por esa planta, entonces, me gusta mucho, tenerlas de adorno, también tengo sembrado, y espero que más adelante, puedan, puedo compartir la foto, que los girasoles puedan, tirar la flor, en un sembrado girasole, y bueno, me gustaría más adelante, compartir fotos, de todo esto, lo que le estoy hablando, que es importante, y si da, y si, y si nace, estos productos, en cualquier parte, donde estemos, ya sea en pote, ya sea en terreno, o incluso, en grandes fincas, que tengamos, entonces, tener ese, ese tiempo, vamos a llamarle tiempo, para, 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 para remover la tierra, para cambiarle, para tirarle agua, entonces, tener ese, ese tiempo, de, 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 de cuidar, esa planta, porque así podemos enseñar, a las personas que viven con nosotros, o incluso, a nuestros, a nuestros hijos, o, a nuestra familia, fue. Qué bueno, qué bueno, yo creo que aquí, vamos a salir con un compromiso, yo me voy a comprometer, de que voy a hacer, el intento de ese proyecto, de cultivo interno, yo, yo también, la verdad, de aquí a, quizás, un mes, un mes y medio, que ojalá que, para ese tiempo, ya podamos, tener una normalidad, más relativa, poder mostrar, la evidencia, de, de lo que hemos hecho, Christian, tú tienes un afán, con los girasoles, no, de, porque no solamente, es una planta ornamental, también es comestible, ¿no? Tú me, tú me explicabas algo, de las semillas, primero, ¿dónde conseguiste, tus primeras semillas, de girasol? Y yo sé que, a partir de ahí, tienes otras, para, para seguir, cultivando, ¿no? Sí, mira, el girasol, sirve para varias cosas, yo la como, me gusta comer, el demás girasol, los también, la conseguí, primeramente, para, comida, de un loro, de ají, la probé, y bueno, estuve averiguando, que también se puede hacer, mayonesa vegetariana, con girasoles, licuarlas, tirarle un poco de aceite, de oliva, y se hace una mayonesa, muy buena, de girasol, creo que el Prismar, también vende, este producto, en, en, en bandeja, o en, en envase, donde muchas personas, lo compran como semillas comestibles, hay, semillas de nuez, semillas de, de varios productos, de maní también, y, el, la, la, la semilla de, de girasol, también es comestible, y se puede comer, entre comillas, donde, eso, puede dar, vitaminas, creo que tiene varias vitaminas, esta semilla, y es muy, muy buena, también estuve averiguando, la, la, el, 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 la raíz de, de, de las lentejas, donde es un procedimiento, muy, muy grande, que se puede hacer lentejas guisadas, pero cuando ya está, nacida la lenteja, esto más adelante, lo podemos explicar más adelante, o en otro programa también, que las lentejas se pueden guisar, cuando están nacidas, esto, se tiene un procedimiento muy grande, pero, dice que es muy, muy deliciosa, y tiene mucha vitamina, algo que no he hecho todavía, pero tengo ganas de hacerla también. Es como los frijoles nacidos también, que es lo mismo casi, los frijoles nacidos, que es muy propio de la cultura de Asia. Bien, Cristian, estamos en unos últimos minutos, generalmente este segmento, y en este caso también lo vamos a aplicar contigo, aunque posteriormente tú vas a tener la oportunidad de aplicarlo con los invitados, siempre entramos en el tema de las preguntas generales, ¿no? Un poco para conocer, en este caso ya no al invitado, ya no al presentador, sino a Cristian Elizondo, lo que le gusta, lo que no le gusta, conocer esa parte humana, de nuestro invitado, y siempre le hacemos preguntas, entonces, Lin y yo nos vamos a ir turnando, haciéndote las preguntas, no es nada complicado, así que no te asustes, Cristian. Si el que hace las preguntas malvadas es o si él, y o si él hoy no está acá. Sí, a ver Cristian, ¿te gusta hacer deporte? ¿Qué deportes te gustan? Me gusta el fútbol solamente. El soccer, el fútbol, el soccer, ¿no? Sí, o eres como Lin o yo que, no es nada. No es nada. Sí, la pregunta del millón, porque vemos que te gusta cultivar y cultivar, ¿realmente Cristian cocina? ¿Eres amante de la cocina como tal? ¿O solamente te dedicas a producir el producto? No, mira, me gusta mucho inventar en la cocina, esta semana he inventado tantas cosas, incluso ayer hice un bollo de coco, pero no fue ni con masa de maíz nuevo, ni con estas masas que conocemos, fue la masa precocida que se utiliza para hacer arepas, le tiré leche, mantequilla, licó el coco, y hoy lo puedes desayunar y estuvo muy delicioso, y he inventado tantas cosas en tema de la cuarentena, que me ha puesto muy creativo, e incluso hacer dulces, hacer churros, algo que no sabía, y mira, voy a decirle algo, cómo hice un churro, no tenía la churrera, la máquina que, o la cosa para que salga el modelo del churro, utilicé la parte frontal de una botella, esta parte, donde aquí, aquí se le hace una estrella, en forma de una estrella, y se le parta la mitad, y la masa del churro, se le tira a que seca, entonces tienes que empujarla con un vaso, para que salga por esta parte, por esta parte, y no tenía la churrera, y los churros me quedaron igual, como si fueran compradas en realidad, como si fuera una manga, una manga de repostería, hiciste, sí, está buenísima esa idea, voy a apuntarla, sí, Cristian, cine o teatro, cine, cine, ahora que no puedes ir al cine, ¿qué ves? ¿qué series ves? Recomiéndanos, tres películas, y tres series, para ver. Bueno, estaba viendo, mucho, el tema de política, hay una, Estados Unidos, donde, se explota, el Pentágono, y queda un secretario, de vivienda, como presidente, designado, de la Casa Blanca, se llama, el designado, de la Casa Blanca, no la he terminado de ver, todavía, ya terminé de ver, Tecana, la crónica, una serie, muy, 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 muy buena, me gustan mucho, las series que tengan que ver con magia, que tengan que ver con esta, con esta iniciativa de magia, política, me gusta mucho, también, el debate, también, vi una, Tec Política, es donde un chico, y esta la recomiendo mucho, a esos jóvenes que les gusta mucho la política, es donde un joven, se postuló para ser presidente, en la universidad, donde él estudiaba, pero no, no, de ahí, se graduó de la universidad, y aspira para ser senador, de los Estados Unidos, y gana como senador, había una señora, que tenía 30 años, de estar en el poder, como senadora, entonces, esto implica, que los jóvenes se pueden involucrar, en la política, no hay nada, o nadie tiene, tiene permanente ese puesto, como senador, esto también hay que, ponerlo en marcha, en la política, panameña, te gusta mucho, ese tema de la política, tú estudias periodismo, también estudias derecho, ¿no? Te gusta, mucho ese tema, ¿dónde te ves aquí, a 10 años? ¿en algún puesto de elección, o ejerciendo, de manera independiente, tus carreras? Estos planes, que he tenido, estos proyectos, se pueden hacer, o no se pueden hacer, independientes, solo, o hacer, un cambio verdadero, aspiro a hacer, más adelante, si Dios nos permite, un político, que pueda ser, un legado, para los jóvenes, que no tienen, esas oportunidades, una política, sostenible, para que los jóvenes, puedan participar, y puedan atreverse, y que si son escuchados, que sean, partícipes, de estas oportunidades, que hay en la sociedad, aspiro, va a ser un político, un buen político, dentro de 10 años, bueno, yo creo que vamos a tener, compañeros, de aquí a 10 años, políticos, porque, o si él también quiere ser, me dijo primero, que representante, después me dijo, que quería ser acá, o quiere ser diputado, vamos a ver, ahora quiere ser diputado, sí, diputado de San Miguelito, o si él torre, sí, no, de verdad, que es muy interesante, ver pues que, como, no sé la verdad, cómo hace Cristian, porque siento que, maneja muchas áreas, y que de verdad, reparte el tiempo, para todo, Cristian es jovencito, Cristian, tu edad se puede decir, porque a la edad de ustedes, se puede decir la edad, ¿qué edad tienes? Bueno, yo le aconsejo mucho decir mi edad, porque, primeramente, a veces me da pena, porque, dice, la gente dice, es tan joven, y hacen tantas cosas, que está desaprovechando, su juventud, entonces, este concepto, es erráneo, la gente que piensa, que los jóvenes, a mi edad, no estamos aprovechando, la juventud, al contrario, quiero dejar un legado, que se pueda, transmitir, a las autoritaciones, yo tengo actualmente, 21 años, empecé el tema, de la radio, a mis 14 años, también fui diputado, juvenil en Chiriquí, y he tenido, esta experiencia, en tema de comunicación, y bueno, es importante, que los jóvenes, puedan atreverse, a participar, desde joven, y saber, cuál es el rumbo, o qué es lo que queremos, hacer, en un par de años, tener ese enfoque, que bueno, que bueno, Cristian, te felicitamos, y nosotros, nos sentimos, muy contentos, de que, hayas aceptado, formar parte, del equipo, de UMESI Radio, de tecnología, en acción, siempre es bueno, escuchar, voces independientes, personas, con criterios, distintos, y que sirvan, de ejemplo, a los jóvenes, yo creo que, Osiel y Cristian, son dos ejemplos, de jóvenes brillantes, porque, también Osiel, se dedica, tiene su programa, de deporte, de minutos 90, que por cierto, no me ha invitado, me dio una invitación, y después me desinvitó, entonces, me desinvitó, porque iba, a invitar a Chebelut, entonces, ahí me di cuenta, de que, me desinvitó, hay gerencia, hay interés, sí, sí, pero, bueno, sí, nos sentimos, contentos, de tenerlo, y que formen parte, y también, Lynn, a ti, porque tú formas parte, y si vemos, hemos tratado, de formar un equipo, con diferentes aristas, tenemos, Osiel, que es joven, estudiante, de UMESIR, de la carrera de producción, y también, que maneja los temas deportivos, Lynn Victoria, que también es egresada, de nuestra universidad, graduada, en el tema de producción, audiovisual, y también es foneaudióloga, así que, tiene esas aristas, Cristian, ahora también, con la parte, que tiene que ver, con medios de comunicación, con la parte, que tiene que ver, con la parte legal, la parte, de medio ambiente, y bueno, forman parte, de lo que es la diversidad, de la facultad, ya que la facultad, como mencioné, son siete carreras, con áreas diferentes, muchas de ellas, y es importante, entonces, tener este grupo nutrido, de personas, que nos ayuden, a llevar la información, de la facultad, entonces, Cristian, te damos la bienvenida, formalmente, al programa, Tecnología en Acción, Cristian, va a estar, habitualmente, ojalá que lo podamos tener, todas las semanas, Cristian, todos los lunes, vamos a hacer, la conexión, para poder, entonces, tener el programa, con temas diferentes, y ya, entonces, a partir del siguiente programa, entonces, contamos también, con OCIEL, y los cuatro, entonces, formaremos parte, del equipo, no sé, Cristian, también hay una parte final, que es la parte, de los saludos, ahí le damos el espacio, para que el invitado, haga su saludos, en las redes de Cristian, para que también, nos unamos, al tema de la ambiental, que a mí me encanta, muchísimo eso, si Cristian, puedes entonces, promocionar, tu grupo, puedes entonces, mandar sus saludos, para entonces, ya, dar la parte final, de nuestro programa. Sí, gracias por la oportunidad, y esto, quiero terminar, con esta frase, los jóvenes, hay alianzas, con diferentes sectores, para, amargar más territorio, y darle, ese mensaje, a la nueva generación, nosotros, estamos claros, que solo, no hacemos trabajo, construyendo futuro, solo, no hace el trabajo, estamos dispuestos, y estamos trabajando, haciendo alianzas, con diferentes ONG, diferentes, firmas, y tantas cosas, que estamos abarcando, quiero saludar, a todos los chicos, más de 200 jóvenes, que tengo, que tienen el movimiento, nacional, en Chiriquí, en nuestros puntos, más fuerte también, que es Chiriquí, Panamá Veste, y aquí en la ciudad, los chicos también, de Veragua, que si no se escuchan, saludos, y bueno, gracias por ese trabajo, que están haciendo, les adelanto también, que estamos creando, un vivero, actualmente ya contamos, con 600 plantones, en el área de Chiriquí, donde vamos a, a conseguir, a sembrar más plantones, para cuando ya tengamos, una cantidad, apropiada, me refiero a, a tener 3 mil plantones, 2 mil plantones, vamos a repartirlos, a estos coordinadores, de cada provincia, para que ellos puedan regalar, a cada hogar, o en esas comunidades, que están afectadas, por el tema, de árboles, esto más adelante, se lo voy a estar comentando, nuestro movimiento, sale en Instagram, y en Facebook, y en Twitter, como, construyendo, Fundo PA, y ahí puede ver, todo lo que hemos realizado, hasta el momento, en septiembre de este año, cumplimos un año, de haber creado, este movimiento, a nivel nacional, gracias a Dios, y gracias a los jóvenes, también que han tomado, ese compromiso, contamos con 250 jóvenes, a nivel nacional, y bueno, contento, de tener esos chicos, que están comprometidos, por un mejor país, bueno, gracias a ti, Cristian, gracias Lynn, por el apoyo técnico, y bueno, así retornamos, a nuestros programas, semanales, de tecnología, en acción, tu facultad de informa, así que, nos vemos, en el siguiente programa, que tengan todos, un buen día, gracias,